Lo mejor de dos mundos, eso es el Caribe Mexicano y por eso estamos con Darío para que nos cuente esa historia. Darío, inicialmente con la bienvenida a Negocios en tu Mundo, explícanos cuáles son esos atractivos que tiene para los visitantes internacionales el Caribe Mexicano. Bueno, el Caribe Mexicano es un mosaico que tiene una gran diversidad entre sus productos turísticos, desde los más conocidos como Cancún, la Riviera Maya, hasta Tulum, Cozumel, la Isla Mujeres. Entonces hay una gran diversidad, son más de 120 mil cuartos de hotel, en los cuales podrán encontrar el que se adecue mejor al gusto del viaje, si van en pareja, si van en familia, si van con los amigos, si quieren descansar. Así que esta diversidad, yo los invito a que la conozcan a través de nuestro portal caribemexicano.travel y puedan conocer y se puedan ir enamorando y pensando en sus próximas vacaciones. Darío, importante que nos cuentes lo que tiene que ver con la conectividad, porque sabemos que hay muchas rutas nuevas internacionales. Cuéntanos sobre ese tema. Bueno, sí, ante el cierre también de muchos destinos tradicionales, cerraron destinos de Asia, cerraron destinos de Norteamérica, en Europa también. Entonces las aerolíneas empezaron a buscar alternativas y nosotros tuvimos la fortuna de estar en ese momento para entablar. Tenemos vuelos ahora adicionales a los que teníamos tradicionalmente, conexión con Portugal, conexión con Polonia, con Suiza, con Austria, Colombia, con los países nórdicos también, se reactivaron Lufthansa, Air France. Tenemos vuelos desde Barcelona que no teníamos antes. Así que va muy bien. Y en el caso de Colombia, tenemos una conectividad que nunca habíamos tenido. Tenemos ya 56 vuelos a la semana que nos unen desde Bogotá o desde Medellín o desde Cali para llegar en vuelo directo a Cancún. Así que esa es una oportunidad adicional porque eso reduce el costo y es mucho más cómodo siempre llegar en un vuelo directo. Darío, importante que nos cuentes cómo es esa composición de países que llegan buscando diversión, hacer turismo en México. ¿Cuáles son esos que son líderes y cuáles le siguen? Bueno, el primer generador del extranjero es Estados Unidos. El segundo es Canadá y ya muy cerca del segundo lugar de Canadá está Colombia. Colombia ha ido creciendo año con año, ha ido desbancando a algunos países de origen de turistas tradicionales como habían sido España y el Reino Unido. Así que Colombia se ha consolidado como nuestro tercer generador de visitantes. Y además vamos viendo en el comportamiento de los visitantes que estamos teniendo ya un cierto porcentaje de visitantes que repiten, que han estado ya y que regresan en dos o tres ocasiones. Así que es muy importante para nosotros mantener el vínculo con la industria turística de Colombia para seguir invitando para que nos visiten. Bueno, Darío, finalmente importante que nos cuentes cuáles fueron esos aprendizajes que dejó la pandemia para el sector turístico internacional. Bueno, yo creo que hay algunas cosas con las que nos vamos a continuar, que es el tema de la salud, el tema sanitario que antes tal vez poco se cuidaba. Creo que vamos a seguir viendo en algunos, a pesar de que las restricciones como el uso del cubrebocas, pero creo que todos vamos a estar teniendo en mente la costumbre de lavarnos las manos más seguido, de utilizar el estornudo de cortesía, el evitar aglomeraciones en algunas instalaciones. Entonces yo creo que eso nos va a dejar. Y también modificó la manera como hacíamos promoción para los destinos turísticos. Ahora hay un gran peso que tiene la vía digital a través de redes sociales, a través de medios de comunicación, como ustedes, que nos ayudan a difundir y a llegar a lugares en muy poco tiempo y con mucha información. Así que yo creo que esas son de las enseñanzas con las que debemos quedarnos. Darío, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el programa Negocios en tu Mundo. Y gracias Juan Carlos por invitarnos a Negocios en tu Mundo y muchas gracias y seguiremos en contacto y esperamos verlos pronto por México. Este es Negocios en tu Mundo, turismo, inspiración para la acción consciente.